La situación de los docentes es que ya desde hace un tiempo la escuela les viene abonando los salarios en dos cuotas. Siempre el 50% a un determinado momento del mes, que generalmente es hasta el día 8 del mes, a veces 10, depende de cómo vengan los días hábiles. Y la segunda cuota, a partir del día 14, nunca se ha excedido en sí más del día 15 o 16. Son alrededor de 100 los docentes que trabajan en el colegio privado San Pedro Apóstol, los cuales no han cobrado el aguinaldo y el sueldo lo perciben siempre en dos tramos. Los docentes han puesto toda su voluntad para lograr que la escuela salga adelante de sus problemas económicos, pero más allá de que no sale adelante, la situación se viene agravando por problemas de deudas que tienen con la AFIP. ¿El aguinaldo se lo han pagado? No, el aguinaldo no se lo han pagado. Debido a esto es que estamos realmente preocupados, ya que hasta el día miércoles no se tenían fechas probables para abonar, debido a que, bueno, hemos empezado con acciones gremiales, con una asamblea que se hizo en la escuela. El día miércoles parece que han accedido a futuros préstamos, créditos, la escuela y, bueno, nos han podido dar fecha de pago de aguinaldo. Por esta situación, miércoles y viernes no hubo clases en el establecimiento educativo. Hay que recordar que la cuota mensual oscila los 4.500 pesos. Son más de 100 docentes, estos son de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario. Como se ha dicho, son docentes que vienen recibiendo esta situación ya desde varios años. Ya nosotros tuvimos una audiencia con esta patronal hace un par de años, donde se nos aseguró que haciendo un ajuste de secciones de alumnos iban a poder mantener una sustentabilidad en el pago de los salarios, cosa que no se ha hecho.